Una mujer joven baila en medio de un salón tipo cantina del oeste. Se mesa los cabellos, tiene los ojos cerrados, está sonriendo. No ha bebido nada, en realidad nunca lo hace. No le gusta el alcohol, ni el tabaco, ni ninguna otra cosa que no sea la música y el baile. Se contorsiona con suavidad, con cadencia, pues la música es un jazz tranquilo, pausado. Ella solo siente las notas, las pisadas sobre las teclas del piano, la armonía del entorno. Pero unos ojos la observan. Son ojos de hombre, ojos de deseo. La atraviesa con la mirada mientras acaricia su tarro de porcelana y tapa de estaño, que contiene una cerveza más bien tibia que fría, pero lo hace como si se tratara del cuerpo mismo de la chica. No está borracho y en realidad no entiende por qué. Luego mire el tarro de cerveza intacta. Solo que sea por eso, porque aún no ha bebido ni un sorbo. La chica no se percata de nada fuera de su sed, solo tiene conciencia de sí misma, de sus pies moviéndose sobre el piso de madera, de sus manos girando o revoloteando en el aire. Su cabello largo y castaño se mueve junto con ella en ese vaivén sensual que da el deseo. El deseo de sí misma, el deseo de su propio ser alimentando su carisma y su juventud, porque es muy joven y muy bella. El tipo con su tarro de cerveza frente a sí no deja de observarla, a la chica. Es un hombre que viste al más puro estilo cowboy y que es mucho mayor que ella. Quizá le doble en edad, pero se siente fascinado, hipnotizado, mientras la joven sigue dando pasos y giros dentro de esos jeans que le pintan la silueta. Porque ella goza de ese baile y de esa armonía que le sale por las caderas, por los pies, por los brazos y por el rostro suave, pues se siente muy relajada. Tanto que podría quedarse dormida ahí mismo, de pie y bailando. El hombre empieza a sentirse inquieto. Desea acercarse a ella, preguntarle su nombre, acariciarle el brazo hasta el hombro y luego el cuello. Pero se contiene, al menos de momento. Luego se pregunta a sí mismo, ¿por qué una mujer llevaría pantalones vaqueros y que son al menos tres tallas más pequeños? Ella, por su parte, no se hace cuestionamiento, solo se tiene a sí misma y así se siente bien. No le importa nada más que ese momento, solo vivir ese instante. Él piensa que debería acercarse, invitarle una copa, lo que ella guste beber, pero quizás eso sea demasiado. ¿Y si solo toma lo que cree que se merece? Al fin y al cabo, ella ha estado ahí todo este tiempo provocando a los hombres de la cantina. Es cierto que ninguno repara en ella, pues cada quien está en lo suyo, solo él, el hombre mayor, la mira. ¿Pero acaso no es eso lo que ella quiere? ¿Ser abordada? ¿Ser sorprendida? ¿Ser tomada? La canción termina y la chica detiene su danza. Abre los ojos. Son unos ojos enormes y negros, expresivos y cándidos. Se acerca a la barra sin que el hombre le quite la mirada de encima. Pero ella no se inmuta, solo pide un refresco para saciar la sed. Él se extraña de la bebida negra que el cantinero le entrega a la chica, pero no le da mayor relevancia al asunto. En realidad, ¿qué importa si toma petróleo o agua de mar? A él solo le seduce tenerla desnuda entre sus brazos, voluntariamente. O por la fuerza. De preferencia, por la fuerza. Sin haber tocado el vaso con el líquido negro en su interior, y sin haber saciado su sed, la chica se contonea hacia la antigua rocola para depositar un par de monedas y que siga sonando la música. Pero la rocola no es antigua. El hombre recuerda cuando la trajeron nuevecita, recién comprada, un par de meses atrás. Sin pensar más en el asunto, se levanta de su asiento en cuanto empieza la melodía. Está decidido y nada lo hará cambiar de opinión. Piensa que las mujeres no deben entrar a las cantinas, pues está prohibido, y mucho menos hacerlo solas. Por eso sabe que está en su derecho de tomar lo que ahora está seguro le pertenece. Da pasos decididos. Ella ha comenzado a danzar de nuevo, aunque él ya no se percata de que es la misma melodía y el mismo baile de antes. Para el caso, da igual. Y de dos zancadas, se encuentra a su lado y con un movimiento veloz, la aferra del brazo. O eso creía haber hecho, pero se da cuenta de que se le ha escapado. En un movimiento imperceptible de la joven, se le ha ido de las manos. Bueno, un error de cálculo, a cualquiera le pasa. Vuelve a hacer el gesto de agarrarla del brazo y de nuevo sin éxito. Pero esta vez ha puesto más atención y se ha dado cuenta de que su mano traspasó el brazo de la joven. ¿Cómo es esto posible? Piensa el hombre al tiempo que lo vuelve a intentar una y otra vez, con el mismo resultado. ¿Es que es un fantasma? ¿La chica está muerta y es un fantasma? El hombre siente cómo se le van los colores del rostro. Ha intentado apoderarse de una mujer muerta todo el tiempo. Vuelve a intentarlo. Ahora con más rabia, pues no cree en fantasmas. El resultado es el mismo. Traspasa el cuerpo entero de la chica con sus manos, pero ahora sucede algo distinto. Esta vez, la joven abre los ojos con brusquedad y mira a su alrededor. Él intenta tomarla por los pelos, quiere azotarla contra el piso, darle su merecido, pero el cabello de la chica solo se mueve levemente, como con una ligera brisa. El cantinero se le queda viendo a la joven. ¿Ha vuelto a suceder? Le pregunta desde la barra. Ella asiente con la cabeza y se acerca a su amigo. Sí, todos los días es lo mismo, le dice al cantinero. ¿No crees que ya va siendo hora de que le llames a un cura? ¿Para qué? No creo que eso vaya a hacer ninguna diferencia. El hombre mayor, aún desconcertado, regresa a su sitio en la mesa, donde su tarro de cerveza ha permanecido intacto desde hace al menos un par de siglos, y desde donde él insistirá en mirar y querer tomar por la fuerza a la chica de caballo castaño y ojos negros que todas las noches bailará con sensualidad dentro de sus apretados jeans. Y que luego pedirá un refresco de color negro que nunca beberá y en donde, invariablemente, el cantinero hará las mismas preguntas y ella dará las mismas respuestas.